Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo, y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Chavos, ya estamos de regreso aquí con Ciencio, como están chavos, como se sienten aquí en México Que bueno, que bueno que estén bien, porque ahora si viene nuestra sección, nuestra dinámica, más bien Esta dinámica, ¿quién es el más? ¿Están preparados? Sí, listos, listos, venga, saquen los pasos desde Cuba, desde Puerto Rico, Mami, todo, vamos a empezar ¿Están nerviosos o no? Un poco, yo sí Bueno, después que te dijiste cuál es la dinámica, estamos un poquito más La mirada, muy bien, vamos a empezar ¿Quién es el más sociable? Sociable Don Christopher, yo creo Y Santiago Aquí, aquí, los dos que tengo al lado Sí, es más Christopher que todo Muy bien, Christopher Un punto para Christopher, ¿quién es el más adicto a Snapchat? Christopher ¡Ay, mira, dos puntos para Christopher! Creo que se lo lleva, MVP A ver, va a ver Christopher va subiendo ¿Quién es el más perfeccionista? Con Joel, aquí ¡Ah, tú, el también para acá! ¡Tum, tum, 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 tum! Medio, medio No, 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 de uno, uno El más ¿Aplausos? ¿Aplausos? No, no, yo creo que se divide Porque lo piensan mucho Los perfeccionistas están acá, en mi lado derecho Muy bien, ahora, ¿quién es el más dormilón? Christopher ¿Qué punto para Christopher va subiendo? Va subiendo Christopher ¡Ah, llévala! Vamos a la bufeta Llevala a punto ¡Qué barba! Vamos a la bufeta Vamos a la bufeta, doctor Muy bien Hay más, ¿eh? Hay más ¿Quién es el más enamoradizo? Christopher ¡Se lleva el otro punto! ¡Dos mío, Christopher! ¡El líder! Va subiendo Christopher ¿Qué tal si nos vamos y que juegues solo? Ya que juegues Christopher Va subiendo Christopher ¿Eres el más crendón con las fans? ¿O no? ¿También eres el más crendón con las fans? Christopher va subiendo ese punto también ¡Vamos! Ya vienes ¡Vamos! Muy bien, vamos con otra ¿Quién es el más bailador? El más bailador Es que hay... Ustedes dos Bueno, pongamos música Vamos a demostrarlo en este momento A ver, chavos ¿Quién es el más diva? Ahora sí ¿Hay alguno o no? ¿Se ponen divas de repente? ¿Así? ¿Quiere un cuarto solo? A ver, yo quiero comer aparte hoy Porque estoy de malas No, entonces es que uno se pone diva cuando hay hambre Por acá, por acá dicen que los cinco Yo no sé Yo nada más estoy viendo a todas partes Cuando hay hambre uno se pone O por lo menos yo O por lo menos nosotros, sí Nos ponemos divas Joel, yo lo veo muy serio Yo lo veo muy serio Pero así es siempre, Joel Ah, está más observador Pero bueno, a ver ¿Quién es el más enojón? ¡Ay! No quieren decir Ya salió el peine Ay, no, pero cómo Muy bien Y la última Y que no quiero decir A Christopher ya ganó Sí, a Christopher ya ganó Pero esta la quiere saber toda la producción Yo no Se los juro que esta pregunta yo no la hice ¿Qué? ¿Quién es el más pedorro? ¿El más qué? ¿El más qué? El más pedorro ¿Pedorro? No El que se echa más gases ¡Ah! ¡Gritapan llega con otro punto! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! ¿Dónde es cínico, papá? ¡El micro, el micro! No se escucha a Christopher Que son unos cínicos Aquí todos Ay, Dios mío Si supieran Pues Christopher Tú puedes hablar Tú puedes echar de cabeza a los demás Que te... No, no, no Yo soy tranquilo Yo no digo nada De nadie Yo hablo Sí Yo sé Yo soy tranquilo Ay, chavos Pues muchísimas gracias por estar acá Tengo un video estando aquí en México No sé si estaban aquí en México Que estaban cantando Una canción muy típica mexicana Ay, ay, ay Vamos a estudiar con esta canción ¡Venga! ¡Eso! ¿Por qué cantando se alegras Del vito lindo los corazones? ¡Eso! Muchas gracias, chavos Bienvenidos Esto es su casa, Exa TV Muchas gracias por estar aquí Bueno, esto fue Silencio Seguimos con el programa Volvemos ¡Bye!